Sé lo difícil que es ser mamá todos los días. Los papás podemos olvidarnos de vez en cuando de ser padres, tener esos pequeños momentos en el trabajo con los amigos. Pero las madres son mamá todos los días. Están con el bebé cuando tiene cólicos, cuando tiene gasesitos atravesados, cuando vomitan, cuando se les dificulta respirar. Están con él todos los días. Van al baño y es con la puerta abierta. No pueden darse ni el lujo de tener ese pedacito de intimidad. Deben estar pendientes a si el niño hace algo, si tira la toalla, si se cae, si lastima a su hermano o entre juegos. El padre no. Él sí puede gozar por momentos de esa intimidad. La madre todo el tiempo, todo el tiempo tiene que ser madre. Y saben, no hay suficiente reconocimiento. Nadie te va a dar un diploma, nadie te va a dar una medalla, un trofeo. Y es muy raro que alguien se detenga y te diga, estás haciendo un excelente trabajo. Y bien se te da esto de ser mamá. Me encanta cómo cuidas a este bebé. Qué lindo que lo haces todos los días. Y si nadie te lo ha dicho, te lo digo yo ahora. Eres una madre increíble. Eres magníficamente importante para tus hijos. Eres el cimiento donde ellos están construyendo su vida. Todo el sacrificio que estás haciendo ahora va a ser recompensado en el futuro. Es el momento cuando veas a tus niños vueltos adultos de bien, responsables. Y si algo sale mal en ese camino de la vida, por lo menos tú sabes que diste todo de ti. Que diste tus noches enteras, dedicadas a que estos pequeños duerman en paz. Que diste tus días enteros preocupada por si comían, si no comían, si tenían frío. Por si vistían la ropa limpia. Por si cumplían con sus deberes, hacían tareas. Por llenarlos de buenos valores. Por volverlos personas de bien. Por mantenerlos sanos y llenos de vida. Estás dando todo de ti. Y aunque a veces sientas que no es suficiente, tienes que saber que lo es. Estás haciendo lo mejor que puedes. Cada día serás mejor en esto. ¿Y qué haces tu mamá cuando te enfermas? Siempre responden, tengo que atender al niño. Tengo que cuidar de mi hijo. Porque el esposo trabaja, o porque están solas, y todos los días vuelven a empezar. También las mamás que trabajan, todos los días tienen que reiniciar la misma rutina. Dando cada gota de esfuerzo por el futuro de su familia. Cada minuto. Al segundo que sacrificas trabajando, provocará que en casa no falte nada. Todos los días vas a ese trabajo. Cuantas a un jefe, tal vez maltratador, alhumorado, a un jefe que no te comprende, y que no entiende que tan bien sufres. Tienes que llevar encima estas luchas internas. Que compañeros, que todo el tiempo están intentando zarrocharte el piso. Todos los días en todo el mundo. Todos los días sigues, y sigues. Y eres aparentemente incansable. Soportas todo. Porque el amor de tu hijo, es la gasolina que te mueve. Es el motor que te impulsa. Es el paro que te guía. No menosprecias las pequeñas cosas. Lo que para nosotros puede parecer insignificante. Para otros puede verse, y sentirse inmenso. Y al final, son pequeños actos que cambian el mundo. Un día a la vez, un día a la vez. Pequeños comienzos. Lo deshacer el momento. Es el padre difícil. Es un desafío continuo. Un maratón de amor. Una entrega sin condiciones. Una madre da sin pedir. Da sin límites. Da hasta que no le queda nada. Y luego sigue dando. Es decir, te amo en silencio, en cada acto, en cada comida que prepara, con cada abrazo y beso. Ser madre es una lucha constante contra el miedo. Contra la incertidumbre. Es enfrentar cada desafío con determinación porque una madre nunca se rinde. Es secar lágrimas, curar heridas. Es dar consuelo en momentos de dolor. Pero ser madre también es alegría indescriptible. Es ver crecer a tus hijos, verlos sonreír y triunfar. Es sentir orgullo y amor inmenso cuando esos pequeños seres que una vez cuidaste tanto de que un tanto es menos se convierten en adultos independientes. Y tal vez, solo tal vez, lo más difícil de ser mamá es ver como tus pequeños retorios crecen tan rápido y cuando te acuerdas ya saben de casa, arman su propia vida. gracias mamás por ese sacrificio. Gracias. 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 Gracias.